¡Suelto! ¡Suelto! ¿Una escalera? Todo tuyo ¿Te ayudó? Bueno. Era otro, ¿no? Sí, eran dos. ¿Uno tambor? Tenemos tres ahí en escaleras. ¿Estamos metiendo ese inglés? Raider, ¿no? Están las leyes. Tiene más el F4, tío. Tiene más el F4. Los últimos dos de ahí también. Último conmigo. Ahí lo tenés. Dile a lesión que he roto siempre. ¿Puedes rotar? Ah, es verdad que... A ver, la que te ha fallado... La que hay fallado yo antes, digo... Esta tengo que remitir a alguna manera. Bien, amigo. Bien, bien, bien. Es claro, a ver, ha podido ser una liada muy grande la de mi hermano, ¿eh? Claro, porque... No lo tenía, no lo he dicho ni nada, pero claro... No se lo comentaba. Es que yo para el TikTok, para hacer un TikTok lo que hago es transmitir directamente a la pantalla. Directamente el directo en YouTube. Porque no sé qué me ocurre en Twitch, gente. Que me aparece en blanco. O sea, se me habla la pantalla en blanco. No sé por qué. O sea, me pongo el directo... Y se pone en blanco el... El Twitch, no sé por qué. O sea, pones el celular enfrente de la portátil. No, hombre, ¿eh? ¿Cómo que el celular? No, no entendí. No, hombre. Abro en el navegador el YouTube. Y hay una... Ah, vale. Y hay una aplicación... Vale, hay una aplicación de TikTok para el rodador. Que directamente ahí transmite... Yo estaba pensando cómo vienen a tu urbano. Ah, no, no. Verlos no han visto. Digamos, han visto lo que hacía. Que en este caso era mientras ponía el Windows 11 y todo eso, ¿sabes? Vale, vale. Tengo que... Gente, paniquea un poquito, ¿eh? Pero lo dicho, no estaba atento, no estaba... Paniquea contra el Thermite. El Glass bien, pero el Thermite ha sido... Ha sido duro, ha sido duro. No estaba FK. Y R's aquí, lo más... Pero están muy bien las rotaciones de antes, ¿eh? No sé qué las ha hecho, pero muy bien. Literalmente son las rotaciones que hay que hacer. O sea, perdón. Las líneas de disparo, muy bien, ¿eh? Ha sido tú, Raiden. No, no todas. Vale, vale. Pero han sido buenas, son muy buenas. Vale, aquí se cierra el del medio. ¡Ay, no! No, no, no. No close, no close. Ahí se cierra esta, amigo. Es lo malo. Y aquí... Vaya. Ya, bueno, de hecho, hay dos, ¿no? Karma. Ah, no. Uno solo, uno solo. Están mal puestos los dos refuerzos, tío. Vale, tenemos... Una persona que acabará de poner una Claymore allí. Solamente uno fuera, ¿eh? Ojito, que eso suele significar que hay gente ya al campo. Tenemos justamente aquí al tío, ¿vale, Rayo? Ok. Está aguantando la puerta. Tenemos un tío para abajo. Ahí, podría ir a por él. Vale, llegan más gente. Vale, tenemos una persona más. Vale, va a abrir aquí. Eh, puedes abrir trampillas con la capeta. Voy. Da un segundito, un segundo, un segundo, un segundo. Vale. Hombre. Hombre, yo creo que pagabais eso. ¿Le cuesta nada? No le cuesta, sí. Vale, sí. Está abajo, está abajo. ¿Cuál eres? ¿Qué me he pasado con la doble? Madre mía. Vale. No, 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 una shing. ¿Me dieron una shing? Eh, en tambores. Thermite. No he visto que solo me que no venga nadie. Oh. Eh, Thermite tambores, sí. Vale. Ah, no. Tiene que estar por ahí también el florece, eh. Tiene que estar por ahí también el florece, eh. Tenemos uno en pin, vale. Eso es ventana, fuera ventana. ¿Se es el de ventana? Creo que sí. Thermite en tambores, entrando. Vale, se ha comido play mode. Digo, Capcom. Esto se rompe. Este sí. Pero sí también está fuera. Sí. No, info para el otro. Oh, el florece. Tiene que hablarle inglés. Muy bien, Fandango. No, no, aquí. No, no, aquí. Vale. Tiene que estar fuera por cojones. Tiene que estar fuera de la brecha, ¿no? Creo que sí. Nice. Buenísima. Bien, chaval, bien, bien, bien. Buena. Lo he dicho y no sé qué pasa con las dobles, eh. He tirado de la trampilla y doble. Dos rondas van siguidas, van ya. Es que hemos estado teniendo un debate, gente. Pasé que he tenido que ver lo del distors, porque lo llevo. De un muchacho que hace cinco años puso, o hizo un vídeo llamado Ser feo, mi experiencia. Y una muchacha del contexto, y a día de hoy se han casado. Vale, y claro, tú veis al muchacho y es súper feo. Veis a la muchacha y dices, qué guapa es, ¿sabes? Sí. Y luego está lo de... Sí, no, la belleza está en el interior. Ya, bueno, sí, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero... El muchacho era complicado. Es la personalidad. Ajá. Y realmente es lo que digo. Sí, puedo hacer mucha burla, mucha mofa, justo de eso, de... De... A ver, sí, la belleza está en el interior, todo lo que tú quieras, pero... Lo primero que te llamas la atención es el interior y así. Y es lo que he comentado. Digo, realmente, con una persona que es guapa y simplemente es guapa, no vas a durar nada. O sea, ¿qué va a ser? Para un polvo, para un rellete, para allá está, ¿sabes? ¡Ay, me cago en Dios! Muerto Zemite. ¡Ay, que pido otro más! ¡Qué pena! ¡Ese maldito zache de ahí cubriendo! ¿Tú te crees? Me comía la Iku, tío. ¡Qué pena! Lo que me gustan los C4 de baiteo, eh. Y lo que iba a comentar, gente. Que es cierto, o sea, que... Vale, Flesh y lo tiene a uno. Se lo cambió. Ahí estamos. Muerto Fuse. Que el interior, obviamente, es importante, pero al final una... Lo primero que te va a llamar la atención es el físico, ¿sabes? Ahora, el físico de primera, luego de la personalidad. Puedes estar con una persona que es muy guapa, entrar con una persona que es muy guapa o muy guapo y decir, pues, tío, es que es como... es tonto o es tonta, ¿sabes? O simplemente no os caéis bien, no os llamáis, no... Y luego puede haber otra cosa que sea tanto guapa como encima, que sea buena persona, sea simpática, como es mi doña, por supuesto. Que es la más maravillosa del mundo. ¿Qué estaba pensando? Digo, he tenido algún caso de... Buenísimo. Ah, bueno, a ver. Sí, me ha pasado algo de decir, pues mira, de salir, en plan, pedorrollete, ¿vale? Con una muchacha que era bastante guapa, estaba bastante bien físicamente, pero ser más tonta que un bote. De verdad. De verdad. De verdad. Buena. A ver, no todo... bueno, es... sí, sí. Sí, de tener cositas. Y es como, bueno, pues esa persona, pues no... no sé que no me va a llegar a mucho más con ellas, ¿sabes? Pues esa persona que son feas... Guau, hay que ser simpática con la vida, nada de resignarse y esa cosa. Yo lo he dicho muchas veces y es lo que comentaba antes de iniciar la partida. Digo, yo no soy guapo, soy... soy curioso. Soy atractivo en ciertos aspectos. Tengo un canto, a decir así. ¿Qué me pillo? Una Sofía, venga. Ya que estamos ahí, este vídeo va sobre el pulse, puedo utilizar la Sofía. Nada, muy bien, ¿eh? El hazard este me gusta. Pero prefiero a Flor, por supuesto. Bueno, el hazard mata, pero... Cierra rotaciones y... Cierra entre puntos. Ah, bueno. Exacto, yo no mato, pero te cierro todo el punto de... Por favor, no me saques, por favor. Sabe jugado. Lo bueno que sabes es que no te voy a robar los 6. Espero. A ver, pues es lo que hacen muchas veces. Me roban los 6. Sí, sí, sí. Una vez pasó. Ya, bueno, ya. Ya, ya, ya. Claro, una vez. Porque no te he dejado más. Bueno, la próxima vez que me traten de matar, dejo que me maten. Eh, feste... Ah, sí me gusta. Por la vez que no estás jugando esta partida, que lo sepas. Estoy en penitencia. Voy a pensar lo que pasa. Exacto. Piensa, piensa lo que has hecho. Tengo una cuerda aquí, sí. Aquí tengo que tener cuidado de... Eh, ¿dónde esta mano, todo esto? Eh, acá arriba. Jota arriba. Estupendo. Tienen un... Un Frozen, me decís, ¿cómo se llama? El capital? No, el tubarado. Frozen, digo, ¿sabes? ¿Tenemos para abrir? No. Ah, sí, un Ace. Sí, sí, tengo. Es flex, sí, bien, bien. Vale, tira el mute ahora cuando puedas. O sea, el... Facha, perdón. ¿Soy me duele el... Vale, voy a poner el toque ahí allí. Muy juntos la apuesta, ¿no? Ahí. Grande, Saben, Raiden. Seguro que el Gini no hace eso. Vale, tenemos... ¿Cómo se llama este sitio? Sama esta. Diría que me lo puedo comer bastante fácil, ¿no? Vale. Vale. El que me incomoda ahora mismo es el Rook. Vale. No ha pasado una ronita más. Cuidao, Raiden de la esquina. No, no sé que estabas ahí todavía Cerrado a tu izquierda, Fleshy Tu izquierda cerrado está abierto, ¿vale? Eh, vamos, vi, vi Ahí no había nadie ahí antes Vámonos, vi, Fleshy, vi, vi Qué grande Voy a callarme porque seguro que tiene el directo abierto ¡Ay, la pifias! ¡Ay, lo mataron! No, no, Fleshy, izquierda, izquierda La vuelta a salir Vaya dos, eh Si se tiran, no llega Madre, vaya, vaya, vaya que me cascan La que están liando La que están liando A uno de vida Madre, la que están liando Bien, amigo, bien, bien, bien Me cagué, me cagué Pero él más, recuérdalo Ah, bueno, nada Influencer, tupoker ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!